De allá de las altas cumbres baje a buscarte Botando de piedra en piedra llegué hasta ti Pero eres sin duda alguna como un cobarde Jamás encontré en las peñas lo que hay en ti Arrastrame a la tunda, maldita piedra negra Y cubre mi cadáver con pencas de nopal Así será completo mi negro sufrimiento Para que allá en el cielo, para que allá en el cielo Me puedan perdonar Confiado por muchas veces Llegué a quererte Pensando en tus dulces besos Te di mi amor Y ahora de un solo golpe me das la muerte Durlándote con tu orgullo de mi dolor Arrastrame a la tunda, maldita piedra negra Y cubre mi cadáver con pencas de nopal Así será completo mi negro sufrimiento Para que allá en el cielo, para que allá en el cielo Me puedan perdonar Y cubre mi cadáver programmed eil